No existe un momento correcto para hacer algo grandioso. Si solo pensamos en los problemas, dejamos que nos controlen. Tenemos el poder de cambiar la dirección de nuestras vidas. Nuestra historia. Nuestras acciones. Ahora. Nos motiva a ver gente que no se rinde. Gente que convierte cada día en una nueva oportunidad. Y la verdad, todos podemos hacerlo. ¿Qué te dará el impulso? Tu voluntad. Tu identidad. Tu esfuerzo. Tu familia. Tú eres el corazón de Tabasco. Te dará el pulpo. TusII. Tú eres el corazón fan.